Hola chicos, bienvenidos a mi canal, a vuestro canal Saludos Aromático En esta ocasión vengo con un super clásico de la casa Givenchy No puede ser otro que el magnífico Pi de Givenchy Si quieres ver mi reseña, quédate que comienzo después de la intro Bueno chicos, tal y como les dije al principio del vídeo Hoy vengo a reseñar este super clásico que lleva conmigo caminando muchos años De la casa Givenchy Estamos hablando en este caso, por supuesto, del Pi de Givenchy, ¿vale? Del clásico Porque sabemos que hay otros flankers que han salido, el pineo, etcétera, etcétera, etcétera Que algunos ya están descontinuados, pero que yo los tengo en colección Y los voy a incluir en la sección de regreso al perfume Donde voy a hablar de perfumes antiguos que rescato y los vuelvo a traer a la vida Vale, en este caso chicos, nos encontramos ante una fragancia Que fue lanzada en el año 1998 Y el perfumista es el fantástico y archiconocido, perdón, Alberto Morilla Aquí nos encontramos ante una fragancia amaderada, ambarada Una fragancia muy rica Nos encontramos con mandarina, nos encontramos con estragón, nos encontramos con ámbar Con vainilla, abatonca Es una fragancia espectacular Espectacular Que desgraciadamente y como suele pasar en la mayoría de las fragancias antiguas Ha sufrido la mano de la reformulación Esta botella no es muy antigua, pero yo tuve antes que esta tuve otra más antigua Que ya está agotada, porque es que me encanta este perfume, yo me lo pongo a cualquier momento Porque no es un perfume muy invasivo y me gusta Y aparte de haber sufrido un cambio en el packaging, las cajas son diferentes También yo creo que han tocado la fórmula Una fragancia, como digo, clásica Se ha mantenido en línea desde el año 1998 Y es una fragancia que tiene esa salida Como digo, cítrica Pero enseguida empieza a aparecer esa parte De la vainilla De lámbar De la batonca Lo que le confiere un toque muy dulce Es una fragancia dulce Pero no es empadagosa Este estilo de fragancia se solían usar mucho en los años 90 Porque es una fragancia Primero tengo que decir que para mí es totalmente unisex Vale, ya sabéis que estoy hasta la saciedad harto de decir Que las fragancias todas son unisex Pero en el caso de este Pi de Chibenji Lo veo más unisex que nunca Porque esto tiene, como digo, tiene el ládano Tiene esa parte de resina Tiene el benjui Pero es que es muy unisex Tiene esa parte, como digo Cítrica de la salida Bastante especialita Y luego ya empieza a emerger Pues como digo La vainilla El ámbar El abatonca Para mí es completamente unisex Totalmente unisex De hecho, esta fragancia Alguna vez se la ha puesto la madre de mi hijo Por petición mía Y chicos, de verdad Que chapó Es una fragancia que podemos compartir perfectamente con nuestra chica Con nuestro chico Es increíble A mí personalmente me gusta muchísimo La veo para un carácter Quizás un clima no muy caloroso Pero Al tener esa parte cítrica De la salida con la mandarina y demás No lo hace tan empalagoso Ni tan invasivo Por eso digo Que podemos utilizarlo con mesura Quizás también en climas de primavera Verano Ahora bien Esto ya en días más fresquitos No hace falta que sean días de invierno Con 10 grados Ni 5 grados Días que esté el tiempo un poquito más fresquito Una tarde de verano fresca Esto, chico Es maravilloso De verdad Que si le gusta el ámbar La vainillita El abatonca No es un gourmand, ¿vale? No es un perfume gourmand para nada No tiene reminiscencias de postre Pero si tiene una vainilla y un ámbar Muy, muy perceptible Tiene inclusive Una parte almendrada Que le da ese toque Un poquito más De fruto seco Tostado Es una maravilla de fragancia, chico Yo la veo Para si tú trabajas en una oficina Y el día Quieres ir oliendo bien Un día que no haga demasiado calor Porque vuelvo a repetir Quizás En un día muy caloroso Pueda llegar a tener un punto de invasividad Por la carga de resina De ládano De, como digo De ámbar De vainilla De abatonca O sea Es una bomba Es una bomba Una bomba De notas dulces Entonces Tampoco nos interesa Pero vuelvo y repito No es invasiva Tiene una parte maderosita también No es más No estamos hablando De una De una familia olfativa Amaderada Ambarada Tiene una parte maderosita Pero no es tan tan En primera línea No es una Un olor de madera Súper amaderado No, no Al contrario Aquí estamos hablando Como digo De notas bastante dulces Chicos Es una maravilla A mí realmente Es un perfume que me gusta Como digo Para el trabajo Para una cita romántica Para una cita en el cine Distancias cortas Tiene una duración en piel La verdad que es bastante moderada Por lo menos este flanker O esta versión Igual que el pineo Que ya lo reseñaremos Es un perfume O es un perfume Porque yo lo tengo en colección Es un perfume Que Era muy volátil Se iba mucho Pero era riquísimo Ya lo reseñaremos Con profundidad Pero este a mí me está dando Me está dando Una prestancia De a lo mejor Cuatro o cinco horas Sintiéndose perceptible A medio metro Un metro La primera horita y media Bastante Si te sobreaplicas Que vuelvo y repito No recomiendo La sobreaplicación En días de calor Puede que a lo mejor Te funcione un poquito más Pero No te pase En ropa Se mantiene bastante Es muy acogedor Es un perfume cálido Un perfume Como yo digo Caliente Porque tiene Es bastante acogedor Te da El ámbar Y estas notas así Resinosas Tienen siempre Un matiz Bastante cálido En las fragancias Y a mí Me encantan Ya digo Esto te lo pones En un sitio frío Al lado de una chimenea Ahí Estás comiendo En la cena Con un pullover Y dirías Vamos Eres el rey del mambo Realmente Eres el rey del mambo Porque huele Riquísimo Un perfume antiguo Sí Pero en contrapunto Les voy a decir Que no está tan masificado En su momento Sí Cuando salió Yo lo recuerdo Perfectamente El pie de Gbenji Esto era Un perfume Full Top Todo el mundo Lo tenía Porque era una novedad Ahora Sigue estando en línea Pero al ser un perfume Antiguo Ya la gente joven Pues no busca Este tipo de aromas Y busca Aromas un poco más Actuales ¿Vale? ¿Por qué? Porque como les digo Este perfume A mí me da un punto Muy unisex Y eso no suele gustar Sobre todo A la gente joven Que está empezando En la perfumería Huyen de este tipo De fragancias La botellita Muy bonita Me encanta Me encanta Con este labrado Aquí de Gbenji Muy bonita Parece una pirámide Así un poquito Tal El color del líquido Es precioso Precioso La parte de arriba Pues tenemos El típico Típico cierre No es un cierre Esto viene así Muy bonito La verdad que a mí Me encanta Me encanta Esa es una fragancia Que me encanta En este caso Estamos hablando Del Eau de Toilet Y yo les recomiendo Chicos Si no la conocían Cosa que dudo Porque es una fragancia Que es bastante Bastante antigua Y bastante conocida Dentro de la comunidad Tiene incluso Un matiz almizclado Es muy rico Es muy rico La verdad que es un perfume Muy rico Tiene una parte así Especiada Con anís Tienen Es precioso Es un perfume precioso Se sigue manteniendo en línea Y espero que por muchos años más A pesar Y muy a nuestro pesar De que probablemente Haya sido reformulado Por lo que yo he hablado Con amigos míos Que coleccionan Perfumería Vintage Chicos Como siempre les digo La mejor manera De aprender Experimentar Y comprobar Lo que decimos Aquí en las reseñas Que simplemente son Orientaciones Por lo menos En mi punto de vista Humilde Son orientaciones Y recomendaciones Pero yo siempre les digo Lo mismo La mejor manera Para aprender Y experimentar Y tú conocer Las cosas Siempre es Oler Oler Y oler Yo les mando Un fortísimo Saludo aromático Y hasta la próxima Amigos Subtitulado ¡Gracias!